Este documento, donde se indica el material electoral que recibió Rosana Cibaja como auxiliar electoral de una mesa en la Escuela Sinaí, fue dado a conocer en los medios de comunicación. Cibaja asegura que se sorprendió al conocer del hecho, pues asegura que en ningún momento dio a conocer esa información. Según explicó vía telefónica, pues no quiso referirse en cámaras, ella como auxiliar acudió como otros el martes 14 de enero a la Escuela Sinaí a retirar el material electoral. Ese mismo día firmó esta acta, se dejó una copia y los funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones se dieron cuenta del faltante. Precisamente la semana anterior se hicieron presentes algunos funcionarios del tribunal, junto con el presidente de la Junta Electoral Cantonal, Sergio Bósoli, a su casa para realizar el conteo y acordaron suministrar el material pendiente. De ahí que se sorprendió todo lo que ha surgido en torno a este tema.